el del pasa palabra con audio primero os voy a enseñar el que yo tengo hecho y luego pasamos a ver cómo se hace ahora vamos a hacer que funcionen las opciones aquí vamos a empezar a ver cómo se hace como veis yo me dejaba aquí un poco la pantalla preparada para que el tutorial no se haga excesivamente largo entonces nos vamos a ir a la página de creación donde tenemos todos los elementos que necesitamos para hacer el pasapalabra a ver el rosco que yo ya me lo he dejado hecho porque es muy entretenido es muy fácil pero es muy entretenido sería ir copiando esta letra y luego simplemente marcándola cambiamos la letra por otra vamos cambiando letras vale simplemente sería esto no tenemos no tiene más misterio de acuerdo en cuanto a la letra del rosco que yo ya me lo he dejado hecho bien ahora vamos lo primero con la parte más importante que tiene que estar que es este cuadrito amarillo porque es el que hace funcionar el juego porque cojo este y no cojo cualquiera de los otros dos porque el juego que yo he creado del pasapalabra es con opciones o sea los niños tienen que seleccionar entre una palabra u otra vale por eso cojo este entonces nada lo cogemos y hacemos control c y lo pegamos y lo dejamos en un rincón de unos estorben porque eso siempre tiene que estar ahí dentro bien seguimos ahora nos vamos a ir con el error y el acierto vale vamos a empezar por lo más sencillo entonces una vez que tenemos esto esto tiene que ir con la imagen que yo quiero que salga cuando se equivoque la imagen que yo quiero que salga cuando se equivoque es este gif entonces lo pongo ahí y agrupo esto lo tengo aquí es donde va a salir las preguntas y esto es donde va a salir Van a salir las preguntas que hagamos para cada letra El enunciado de las preguntas Que aparte de escucharse Se van a ver escritas Entonces para que esto funcione Necesitamos de aquí Este cuadrito que es Enunciado Lo ponemos ahí por ejemplo Y agrupamos Vale, pues ya teníamos también en enunciado Aquí en este cuadrito gris Es donde van a aparecer las imágenes Del pasapalabra Entonces para que aparezcan las imágenes Necesito Copiar este cuadrito Vale, lo pongo aquí Y lo ajusto al tamaño Ahí Vale Ese quedaría ahí Bien Lees las palabras Las dos palabras Que tienen que elegir Entonces para que esto funcione Nos vamos otra vez A la página de creación Y cogemos Opción 1 Y opción 2 Y hacemos control C Y control V Vale Entonces esto lo Ponemos ahí Y esto ahí Vale Y lo Agrupamos Vale Ya está Bien Ahora Siguiente que tenemos que hacer Poner el teléfono Uy el teléfono El botón De Avanzar la letra Pasar a la letra siguiente Y de reiniciar el juego Entonces nos vamos otra vez A la página de creación Y cogemos Avanza letra Y reiniciar Comando C Y Comando V Entonces este lo hacemos chiquitito Un poco más pequeño Aunque luego no se va a ver Lo ponemos ahí Vale Y agrupamos Y con este de avanza letra Lo ponemos aquí En next letter Y Agrupamos Vale Y eso ya estaría Ahora Nos vamos ahí otra vez A la página de creación Y vamos a coger Aciertos Y Errores Vale Comando C Y Comando V Vale Entonces Los aciertos y errores Los tenemos que agrupar Con texto Vale Ahora nos vamos a texto Esto por ejemplo Y yo suelo poner Una almohadilla Eso De texto Vale Si quisierais cambiar el color Es el momento de cambiarlo Porque del color que pongo esto Es del color que va a salir luego El número de aciertos Y el número de De errores Entonces lo agrupamos Y lo agrupamos Vale Y ahora Lo que es conveniente Es poner aquí Aciertos Y ahí Errores Vale Para Que Se sepa A qué corresponde Cada número Entonces Cogemos texto Otra vez Y ponemos Acierto Y error Aunque yo lo estoy haciendo en inglés Para que se entienda En el este Lo voy a poner en español Aciertos Vale Para que se entienda mejor Aciertos Ahí Lo colocamos ahí Y lo colocamos aquí Y ponemos Errores Vale Para que se sepa A qué corresponde Cada número Luego Volvemos a páginas Volvemos a la página De creación Y ahora lo que vamos a coger Es Los Vamos a coger Lo que tenemos que agrupar Con la letra Para que salga La letra Por la que vamos Control C Control V Pues esto Lo pongo aquí en medio Y agrupo Con la letra Correspondiente Entonces Cojo texto De nuevo Por ejemplo Pongo la letra A Vale Así Y lo agrupo Con esto Y ahí va a salir La letra Correspondiente Vais marcando La A La B La C Etcétera Vale Bien Y ahora Una cosa que nos falta Por poner Y que es importante Es en la página De creación Los colores Que van apareciendo Las letras En el rosco Con C Esto se puede dejar Fuera No hace falta meterlo Dentro del Pasapalabra Se puede quedar Fuera Vale Pero sí que es importante Ponerlo Bien 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 Y en cuanto a opciones De pantalla Y agrupar Y demás Ya lo tendríamos Todo Para este De acuerdo Ahora nos vamos A formular Digamos Las preguntas Como se haría Bien Entonces Minimizo esto Vale Y yo lo tengo Ya aquí preparado La lista Ordenada Entonces He dejado Uno hecho Porque me sirve Un poco De guía Vale Entonces El primero Veis que Lo primero que se pone Es la definición Person who works Painting Vale Que es artist Aquí Se pone La La dirección De El audio Vale Se mete El audio En Por ejemplo Yo lo he subido A Drive Vale Cojo el enlace De Drive Teniendo en cuenta Que siempre Sea un enlace Público Que cualquiera Que tenga Enlace Pueda acceder Y se pega Ahí Lo siguiente Que se pone Es Las posibilidades De respuesta Es decir Yo pongo Dos posibilidades Una que es la verdadera Y otra que es falsa Entonces Artist Actor Y por último Se pone La dirección De la imagen Que va a aparecer Aquí Vale Entonces Vamos a verlo En la A ¿Vamos? Goma U Por Anasí Ok en el B tengo que poner el audio entonces me voy a mi drive y tengo aquí audios de pasapalabras y ahora busco el de valerina que es este y le digo obtener enlace y aquí es lo que digo que os tiene que aparecer cualquier persona con el enlace porque si no luego no funciona bien le damos a copiar enlace hecho y pegamos aquí el sonido pero porque aquí creo que puse person no human vale ya tenemos el audio metido ahora a continuación lo que tenemos que poner es las posibles respuestas y por último tenemos que poner la dirección de la imagen igual las imágenes yo las he subido a drive entonces me vuelvo a mi drive y busco imágenes pasapalabras las tengo aquí y ahora busco esta imagen que es la que corresponde y le digo obtener enlace cualquier persona con el enlace me aseguro de eso copiar enlace hecho vale y ahora llego aquí y lo pego ahora vamos a comprobar que esto funciona os digo he quitado toda la lista de números y letras que tenía aquí porque para que funcione la parte del listado que esté tiene que estar completa no puede haber nada que no esté completo vale entonces vemos si funciona a ver para que os lea la primera letra o sea para que se oiga el audio en la primera letra yo lo que he hecho es meter una página de portada y dar para que inicie vale entonces así no así seguro que aparece el sonido de la primera palabra ahora para que lo escuchéis voy a dar simplemente a reiniciar person who works painting woman who works dancing vale y veis que ha funcionado volvemos a la edición entonces igual que hemos hecho aquí continuaríamos con todas las letras para continuar y que no os compliquéis mucho bajáis aquí os vais ahí vale y ya está continuaríamos con la C bajamos damos un tabulador y seguiríamos escribiendo vale no tiene mayor complicación únicamente destacar eso que cuando si subís los audios y las imágenes a drive aseguraros de que el enlace es público o sea que todo el mundo con el enlace puede acceder porque si no os va a dar problemas vale y nada espero que haya quedado claro y que os guste y que os sirva y de todas formas si hay cualquier duda pues nos la podéis consultar en cualquier momento vale venga muchas gracias hasta luego Gracias por ver el video.